Más columnistas. Tiene la palabra el doctor Luis Zamora. Buenas noches. Es un secreto a voces que en el país se está preparando un nuevo ajuste. Es decir, se viene una nueva apretada de cinturón al pueblo trabajador. Van a subir los precios, las tarifas, el gobierno se va a poner a la cabeza de las remarcaciones. Nosotros que venimos denunciando el plan Bunge y Bon preguntamos, ¿quién votó este plan? ¿Quién ha votado estas nuevas medidas que se están preparando? Medidas que significan seguir beneficiando a un puñado de grupos económicos, que se enriquece especulando con el dólar, que se enriquece con estas increíbles tasas de interés y con las nuevas remarcaciones que se avecinan. Y todo esto a costa de seguir empujando a la mayoría del pueblo trabajador, la clase obrera y la clase media, a una miseria creciente. ¿Quién votó esta medida? Reitero y pregunto. Acá el único ajuste que corresponde es el del aumento de los salarios, que es la única forma de sacar al pueblo del pozo en que se lo ha asumido. Tienen absoluta razón las dos EGT en reclamar el pago del doble alinaldo. Tienen completa razón los judiciales, los choferes de la UTA, los maestros, los ferroviarios, que están en conflicto por aumento de salarios. Porque en un país donde hay 10 millones de pobres, el único ajuste que corresponde, lo repito, es el de dar un aumento de salarios. Buenas noches. Buenas noches.